Añoro tu sombre y tus labios tu voz sensual Y un mundo de amor sin fin me inspira a cantarte a ti La noche cuando te vi partiendo lejos de mi Gritando quise decir de pena quiero morir Yo sé que nunca tal vez podría lo que yo ansío tener de ti Por eso surge mi pobre canto cuando en la noche yo pienso en ti Al fin tú eres mi flor prohibida ante las leyes que son así Y sin embargo te amaré siempre sin que las leyes me digan sí La noche cuando te vi partiendo lejos de mi Gritando quise decir de pena quiero morir Yo sé que nunca tal vez podría lo que yo ansío tener de ti Por eso surge mi pobre canto cuando en la noche yo pienso en ti Al fin tú eres mi flor prohibida ante las leyes que son así Y sin embargo te amaré siempre sin que las leyes me digan sí Que la noche cuando te quede el chlorичес los negros DEScpera No me digan sí Que la noche es que la noche yo pienso en ti De la noche yo pienso en ti Confio en mi De la noche uno se os suspecte Segunda que la noche yo tengo Gracias.